Los 8 datos más asombrosos del Mundial de Qatar 2022. El estadio hecho de contenedores. El estadio 974 se encuentra en Doha y recibe ese nombre por el número de contenedores reciclados que se utilizaron para su construcción. El número fue elegido también porque es el código telefónico de Qatar. Tiene capacidad para 40 mil personas y es el primer estadio temporal en la historia de las Copas del Mundo. Después del torneo será completamente desmantelado y dejará de existir. Todos los contenedores, piezas y materiales van a ser donados a países en desarrollo. Cambio de fecha. Todas las Copas del Mundo de Fútbol se han jugado históricamente a mediados de año después de que las temporadas de los clubes de fútbol terminan. Sin embargo, Qatar 2022 es la excepción a esta regla. ¿Por qué? Esto se debe a que el país se encuentra transitando la estación de invierno, evitando que los jugadores tengan que jugar en verano cuando las temperaturas alcanzan casi los 50 grados. De todas formas, los estadios tendrán aires acondicionados de grandes tamaños para permitir que tanto jugadores como espectadores puedan tener una temperatura adecuada en el ambiente. Distancias cortas. Otro dato curioso del Mundial de Qatar es que no habrá grandes tramos a recorrer entre cada estadio. Es más, ninguno está a más de 60 kilómetros del otro, por lo que los aficionados podrán asistir a más de un partido por día. Y no, por ejemplo, lo que pasó en Brasil 2014, que había que viajar horas de un lugar a otro. Primer país árabe en realizar un Mundial. El Mundial 2022 será histórico para la región y para el mundo, ya que Qatar se convertirá en el país más pequeño y el primer país árabe en ser sede de la Copa. El país más seguro. El índice de delincuencia de Numbeo, que es una base de datos que mide la criminalidad en todo el mundo, ha clasificado a Qatar como el país más seguro del mundo. Numbeo también ubicó a Doha como la segunda ciudad más segura del planeta. El Mundial más caro de la historia. Para nadie es un secreto el poder adquisitivo del mundo árabe. De hecho, Qatar es el país con la mayor renta per cápita del mundo, pues además del petróleo, posee la tercera mayor reserva de gas natural en todo el planeta. Dicho lo anterior, Qatar 2022 será el Mundial más caro de la historia, con una inversión superior a los 220 mil millones de dólares. Las mujeres hacen historia. Qatar pasará a ser la historia de los Mundiales por muchas razones, pero sin lugar a dudas, una de las mejores es que será el primer Mundial varonil en el que seis árbitras estarán tomando parte, entre las que destaca la mexicana Karen Díaz. Debuta fuera del lugar automático. El sistema de videoarbitraje mejor conocido como el VAR hizo su aparición en el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, la tecnología no se ha detenido, por lo que Qatar 2022 verá el debut del nuevo sistema de fuera del lugar automático, que funcionará con la ayuda de 12 cámaras instaladas en los estadios, las cuales captarán todos los movimientos del balón y hasta 29 puntos de datos de cada jugador, donde se incluyen las partes del cuerpo que se tienen en cuenta a la hora de calcular el fuera de juego. Por su parte, el balón contará con un sensor que permite calcular el momento exacto del golpeo de la pelota, el cual enviará los datos a las cámaras a una velocidad de 500 veces por segundo y servirá para evaluar con exactitud el momento de salida del balón por parte de un jugador.